Hola, mi nombre es Felipe Cárdenas y soy el presidente de la Cámara de Comerciantes LGTB de Colombia. Estamos aquí en Plaza Mayor en Medellín, realizando el foro Conexia sobre Turismo LGBT, hablando de oportunidades concretas que tiene Medellín y la región de Antioquia para atraer a más viajeros de este segmento. Esta región y esta ciudad tienen factores de competitividad a nivel mundial para atraer a viajeros de este segmento que la Cámara y ProColombia ya identificaron, donde los hace una oferta única y diferencial por su componente no sólo de turismo urbano, sino que la amplia oferta de turismo gastronómico, cultural, de entretenimiento diurno y nocturno, acompañada de grandes eventos como las celebraciones que ustedes tienen en el paralelo de la Feria de las Flores, por ejemplo, y otras festividades están perfilando a Medellín como un destino de talla mundial en materia de diversidad e inclusión para que los viajeros de este segmento vean en esta ciudad y en esta región una excelente oportunidad de sus viajes. Gracias. 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 Gracias.